Debo confesar Ahora estoy buscando algo más Una razón para volverme a enamorar Quiero una chica, quiero una ya El amor de mi vida, una que pueda amar Quiero una chica, quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una alabagana y sepa amar Y por supuesto que se sepa brindarle Quiero una chica, quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Que no diga que no, que no, que no, que no, que no, que no, que Que la autoficia lo que, lo que, lo que, lo que Que baila y le rebote, bote, 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 bote Por eso la quiero, pa' que ella me quiera Que no diga que no, que no, que no, que no, que no, que Que la autoficia lo que, lo que, lo que, lo que Que baila y le rebote, bote, 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 bote Por eso la quiero, pa' que ella me quiera Quiero una chica, quiero un hallar, quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa más, por supuesto que se sepa, me lo oye Quiero una chica, quiero un hallar, quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa más, por supuesto que se sepa, me lo oye Y baila, baila, porque aquí llegó a Cortés Si yo fuera tú, le bajó un poco esa actitud que me tiene de aquí un instante Piénsalo un instante, puede ser que yo te encante Si yo fuera tú, le bajó un poco esa actitud que me tiene de aquí un instante Piénsalo un instante, puede ser que yo te encante, bebé Quiero una chica, quiero una guía, quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa más Y con su cuento que se sepa, me lo oye Quiero una chica, quiero una guía, quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa más Y con su cuento que se sepa, me lo oye Y baila, baila, porque aquí llegó a Cortés Música 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 Música